¿Qué es eso? Digamos, todos significa poner en cuestión esa grieta que por ahí se hablaba o esa distinción nosotros-otros. Significa, digamos, poner en cuestión esa construcción histórica, colonial, que lleva a instalar de un lado el conocimiento y del otro lado el no conocimiento, de la que también hablaron los panelistas que hablaron anteriormente. Es decir, y fundamentalmente es para quienes no somos ni migrantes, ni indígenas, ni nada, digamos. Digo, ni nada, y lo digo conscientemente, de que formamos parte de ese Estado que Apple llama la blanquedad, que es la forma naturalizada del ser, ¿no? Y que hace presuponer que nuestras formas de vida, nuestras formas de pensar son las normales y naturales. Si nosotros pensamos entonces la interculturalidad como una nueva relación en la cual, digamos, que implica trabajar por un lado en la articulación de lo común, ¿no? De qué tenemos en común, pero también en ser consciente de estas diferencias, estas diferencias y estas asimetrías, debemos ser conscientes, digamos, de que llegamos desde distintas posiciones. Y en este sentido, reconocer también las posiciones de privilegio que algunos ostentamos y entender que para otras personas se les juega la vida en la interculturalidad, ¿no? Y que si hay que ser paciente, ser paciente no significa que pueda ser un debate que se pueda posponer. Es en el horizonte de hoy que lo estamos construyendo ese debate. Y voy a terminar acá. Bueno, gracias. Bien. ¿Puedo agregar una sola cosa más? Una sola cosa más. Ya que empecé hablando de dos cosas, de que estamos en territorio ancestral mapuche, querría plantear la centralidad del territorio para pensar la educación intercultural. Centralidad que tiene que ver, por un lado, con las posibilidades del territorio en tanto espacio necesario para desarrollar un proyecto de vida y un sistema de vida distinto. Y por otro lado, y bueno, vuelvo acá a las lógicas del extractivismo y del turismo que están presionando sobre esas posibilidades. Y también querría plantear el territorio, en tanto mar, el territorio y la relación con el conocimiento. Es decir, la interculturalidad en términos epistémicos, que significa el reconocimiento de otros conocimientos. Pero un reconocimiento que solo puede ser, como planteaba también un panelista en tensión, pensado en términos de insurgencia epistémica. En tanto, pone en cuestión otros conocimientos. Y pensar que aquí, en Neuquén, digamos, hay conocimientos que están anclados en este territorio. Es decir, la relación central, consustancial, vital que hay entre los conocimientos del pueblo mapuche y territorio. Es decir, el mapuche quimún es un conocimiento anclado en el territorio. Y en este sentido, esto marca una especificidad en la cuestión de la interculturalidad en Neuquén. ¿No es cierto? Porque existen ciertos conocimientos que son propios de un territorio y que son propios de un pueblo. Y la otra cuestión era esto, insistir que en esta idea de que se construya a partir de lo que se tiene, yo vuelvo a insistir, aquí en Neuquén hay mucho trabajo de las instituciones y de las organizaciones del pueblo mapuche. Hay mucho trabajo de colectivos docentes que han trabajado, digamos, con distintas propuestas en términos de interculturalidad y que es necesario seguir poniendo en diálogo, seguir retomando para poder proyectarlos, eso hacia una pedagogía u otra. Muchas gracias compañeras, compañeros, mañana a partir de las 9 en el lugar donde están las comisiones nos acreditamos y a las 14.30 volvemos a este lugar para terminar con un panel, el panel de cierre y más tarde estaremos en el festival con arbolitos. Muchísimas gracias a todos, a todos, sobre todo por la resistencia, por los que nos quedamos hasta último tiempo. Gracias.